Buenos días, muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio tu atención. En este momento yo voy a conversar contigo sobre el conflicto en el Medio Oriente entre los Estados Unidos y Irán. Mayormente yo me voy a concentrar en la actividad política en los Estados Unidos, tratando de analizar las razones que están detrás de ese comportamiento unilateral del presidente Donald Trump, en la cual muchas veces toma decisiones que pueden perjudicar negativamente lo que alguna gente llama la economía mundial. Y más, aquellos países que de una forma u otra dependen del petróleo como una forma de que su economía mantenga un ritmo de crecimiento que pueda ser considerado como aceptable. Claro, para este tipo de trabajo yo simplemente voy a hablar en este momento sobre esa creciente reacción global a la tensión entre los Estados Unidos e Irán como resultado de los conflictos de guerra en el Medio Oriente, resultado del setarismo religioso y el control del petróleo en el área del Golfo entre Irán y los Estados Unidos. Muchos analistas consideran quien controla el petróleo, controla las grandes economías del mundo, las cuales dependen de este líquido tan preciado. Claro, cuando nosotros hablamos de la zona del Golfo, hay que entender la enorme importancia estratégica para la economía mundial, lo cual le dice al presidente Donald Trump de los Estados Unidos, no importa lo que él piensa o no, el presidente de los Estados Unidos debe reconocer que él es parte de esa comunidad internacional y es que él no puede por sí solo enfrentar o crear conflictos militares, económicos, sociales, religiosos y étnicos que afectan la seguridad mundial en este momento. Claro, mucho menos actuar unilateralmente, tomando acciones militares o económicas que solo llenan las necesidades políticas del presidente de los Estados Unidos. Decisiones unilaterales de Donald Trump, motivada políticamente para el consumo interno dentro de la política estadounidense, de aumentar la atención sin la necesidad de apoyo internacional y más, si esta inestabilidad global afecta a los intereses de las grandes corporaciones estadounidenses. La tensión militar entre los Estados Unidos contra Irán, nadie puede negar que el crecimiento de la influencia estadounidense en la economía mundial disminuye considerablemente lo que a largo plazo puede afectar los intereses de los estadounidenses en toda parte del mundo. Crisis en el Medio Oriente es algo que genera preocupaciones en las grandes corporaciones norteamericanas cuando los conflictos almamentistas aumentan la tensión en esta región, lo que pone en peligro la estabilidad de sus negocios como resultado de la provocación de que Donald Trump actúe unilateralmente contra la estabilidad de la región, atacando a sus objetivos iraníes en la región del Golfo. Cuando Donald Trump ordenó la muerte del general Kexem Soleini, quien salía del aeropuerto internacional de Bagdad en Irak con un dron, se debió esperar que la represalia militar de Irán llegara y la condena mundial contra los Estados Unidos por matar al líder de una nación, pero Donald Trump nunca piensa en la consecuencia de sus acciones. El abandono por parte de Donald Trump del tratado nuclear con Irán durante la administración Obama y la imposición de sanciones económicas es simplemente el producto de crear la percepción que se está pensando en la idea de Estados Unidos primero cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa es mostrar al pueblo estadounidense que Irán es enemigo de los Estados Unidos cuando todo el mundo reconoce que los Estados Unidos es quien muestra una agresión en contra de la nación iraní. Donald Trump es un político que crea esa falsa idea de un retorno a un modelo económico del pasado que todo el mundo sabe que fracasó, como es la economía de la planta de carbón. Modelo económico promovido por un presidente que miente a la población estadounidense sin sentir vergüenza del engaño con el tipo de retórica populista hablando de política la cual pone a los Estados Unidos como número uno a través del proteccionismo popular olvidando cómo las ganancias dependen de la globalización. Aquí es donde la falsa ilusión de propiedad creada cuando Donald Trump usa la frase hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez es un discurso más para disminuir los temores y la inseguridad económica creada en una población estadounidense blanca que no disfruta del sueño americano en el modelo que existe actualmente. Política económica bajo la globalización de las grandes multinacionales norteamericanas que operan en toda parte del mundo como una forma de aumentar las ganancias de los inversionistas de Wall Street a través del mercado de valores. El conflicto entre los Estados Unidos e Irán por el control del Medio Oriente es algo que siempre ha sido importante cuando se habla de la seguridad nacional estadounidense pero también el control del petróleo producido por Arabia Saudita que fluye a través de las aguas del Golfo sobre el cual Irán tiene cierto control. Para los Estados Unidos la seguridad en las operaciones comerciales de las grandes corporaciones petroleras estadounidenses instaladas en todas las naciones del Medio Oriente es la única razón de la gran presencia militar en esta parte del Medio Oriente como una estrategia de defender los intereses estadounidenses en esta región y el conflicto con Irán es el resultado del control económico de esta región por parte de los Estados Unidos. En este momento Irak, Siria, Qatar y Yemen son los lugares preferidos donde ambas naciones luchan utilizando grupos apoyados por ellos evitando la confrontación militar directa entre Irán y los Estados Unidos hasta ahora la muerte del general Qasem Soleimani por drones estadounidenses y el lanzamiento de misiles misiles iraníes a bases estadounidenses en el territorio iraní cambia la cara de este conflicto entre los Estados Unidos y Irán. Hacerlo solo es una retórica política utilizada como un eslogan en una campaña electoral no una estrategia que se puede implementar en un mundo cada vez más globalizado el conflicto con Irán demostró las limitaciones que tiene un presidente cuando dice una cosa en Twitter haciendo otra diferente cuando llega a la crisis internacional en la cual los Estados Unidos no cuentan con el apoyo de otras naciones por las acciones unilaterales de un presidente quien no respeta los acuerdos internacionales como el proteccionismo económico la falta de regulación ambiental o laboral la política anti-inmigrante la política de aislamiento y el rechazo de todos los acuerdos internacionales después de la segunda guerra mundial como la creación de la organización del tratado atlántico norte o OTAN y por qué no las naciones unidas o la ONU afecta la posición de los Estados Unidos a largo plazo aquí es donde los estadounidenses tienen que marcar la diferencia entre el futuro inmediato o el futuro de las nuevas generaciones que pagarán las consecuencias de la política conservadora de la administración de Donald Trump la estrategia global de hacerlo solo por Donald Trump realmente no es parte del sentimiento de dominio que los Estados Unidos han demostrado después de la segunda guerra mundial y la creación de un nuevo orden mundial entre las dos superpotencias competidoras fue el resultado de este sentimiento imperialista de los Estados Unidos por eso yo soy lo que creo que aferrarse al pasado o mirar al futuro con esperanza es una decisión que los estadounidenses deben tomar sin importar lo que el presidente Donald Trump repita la frase hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso otra vez si los Estados Unidos desean el progreso económico de todos los norteamericanos eso solo se consigue a través de la inversión por parte de las grandes corporaciones americanas en otras naciones como forma de aumentar la ganancia de esta compañía específicamente cuando hablamos de Canadá América Latina y el Caribe el mercado de las naciones en el Medio Oriente es demasiado importante para dejar que China y Rusia tengan el control de esa región aquí es donde el aislamiento y el proteccionismo de Donald Trump entra en contradicción en un mundo cada vez más globalizado donde el intercambio comercial es una necesidad Donald Trump habla de aislamiento y protección frente a sus seguidores pero él actúa como un globalista cuando él piensa en sus inversiones en otras naciones el conflicto entre los Estados Unidos y Irán por el control del Medio Oriente está orientado simplemente a proteger la globalización para aumentar las ganancias en una economía de mercado como la única salida de las grandes corporaciones americanas quienes operan en todas las naciones árabes quienes poseen una enorme capacidad de compra de armas pero también de producir petróleo el elemento principal que motoriza la economía en esas naciones los norteamericanos tienen que entender que muchas de las medidas unilaterales que Donald Trump toma son producto de la ignorancia de cómo se maneja la economía mundial y los resultados que traen dichas decisiones cuando no son apropiadamente analizadas y entendidos los efectos de dichas acciones razones por las cuales ese conflicto entre los Estados Unidos y la República de Irán va a continuar porque políticamente a Donald Trump este tipo de conflicto lo beneficia como una forma de deviar la atención interna cuando él tiene algún tipo de problema y como una forma de cambiar la conversación simplemente crea otro tipo de conflicto en el Medio Oriente señores si a ustedes les gustó este tipo de comentarios déjenmelo saber de ser así simplemente suscríbanse a este canal denle un me gusta y por qué no compártalo de esa forma una mayor cantidad de personas tienen la oportunidad de escuchar este tipo de comentarios realmente yo espero que ustedes pasen un buen día